Está cobrando un poco de calor el debate político y bueno, yo quiero seguir por ese rumbo y me parece que hay que dejar de lado algunos eufemismos y también ser franco en la característica de qué cuestiones estamos debatiendo y qué contradicciones tenemos incluso entre nosotros. Recién la compañera Chana planteaba que nosotros no tenemos que hacer cuestión de no y no comparto en absoluto esta cuestión. Tampoco comparto que tengamos que elaborar un programa. En todo caso, hay sí algunas premisas como planteaba el compañero Bernetti acerca del perfil basado en la fidelidad al proyecto kirchnerista que se inauguró en el 2003 y que hemos protagonizado junto con el gobierno en todos estos años y también tiene que ver con los antecedentes que han mostrado en la vida política del país que tenemos que tener en cuenta. Pero nosotros, como creo que ya lo planteé en una oportunidad anterior, no podemos negar que aunque no tengamos todavía candidato, sabemos con nombre y apellido a quién nos queremos ir candidato. Y esto hay que plantearlo con todas las letras y no se puede ocultar y se puede plantear y no se puede dar un nombre. Está claro para nosotros que Daniel Scioli no nos representa. No solamente Daniel Scioli no nos representa. Quiero avanzar sobre esto. No solamente Daniel Scioli no nos representa. En realidad Daniel Scioli está representando el proyecto más posible, más peligroso y más ominoso sobre el horizonte de 2015 que tenemos por delante. Algunos plantean, y esto hay que ponerlo en cuenta cuando se habla de masa, que masa es el peligro y que para poder enfrentar a masa necesitamos hacer lo que sea y que es preferible el más menor. Es decir, que Scioli podría ser el más menor. Lo dicen algunos compañeros dentro de nuestra propia fila. Yo les digo lo siguiente. No es en realidad masa el principio. No porque masa no sea nuestro enemigo. Masa es el candidato de la embajada seguramente. Masa es el candidato que quisieran haber colocado, pero como están viendo los acontecimientos de los últimos tiempos, no logran instalar con claridad. Masa ha detenido su crecimiento y su desarrollo y lo va a seguir no solamente detenido, sino posiblemente bajando en la medida en que se afirme la candidatura de Scioli como probable candidatura dentro de nuestras propias filas para su ser el gobierno nacional progresista que ha conducido a los compañeros Néstor y Cristina. Porque ese candidato ofrece algo parecido a lo que ofrecía Menem en su momento. No se podía llevar al país para atrás en la magnitud en que esperaban los intereses dominantes y hegemónicos en la Argentina si no se contaba con una parte del terrorismo importante. Y el candidato este, Daniel Scioli, justamente tiene esas condiciones para poder revertir todo este proceso de transformación que se ha hecho. En realidad, el compañero Daniel Scioli no solo no nos representa, sino que ha venido agazapado de la fila del kirchnerismo dentro de ella aceptando inclusive ataques que ha tenido de parte de un montón de compañeros kirchneristas para poder desarrollar esto que está desarrollando ahora. Para poder reunirse con la Fundación Mediterránea en Córdoba. El aspecto central de su movida del último tiempo, ¿no es cierto? O sea, aún como candidato, ¿no es cierto?, que dice que respeta lo que se ha hecho hasta ahora, sin embargo se atrevió a ir a la Fundación Mediterránea, no solamente a entrevistarse con José Manuel de la Sota, otro traidor del movimiento nacional, sino que fue al nido, al nido mismo de donde salió Cavallo, de donde se gestó todo el plan neoliberal para la Argentina y todavía ellos tienen la esperanza de poder volver a reinstalar. Entonces, desde ese lugar, compañeros, nosotros tenemos que ser claros, Daniel Scioli no me representa, no me representa ni como una opción ante lo que creen que es el peligro mayor, que es el temasa. No, no nos representa de ninguna manera porque él, en realidad, es el verdadero huevo de la serpiente que existe en nuestra sociedad. Y eso es lo que nosotros tenemos que enfrentar y tenemos que atacar. Y para eso, tenemos que tener un candidato, compañeros. Tenemos que tener un candidato, y como bien decía Jorge Bernetti, por lo menos tenemos dos con claridad, que es Rossi y Uribarri. Tenemos que definir, y no podemos perder demasiado tiempo porque necesitamos un solo candidato si vamos a dar pasos para enfrentarlo. Porque si estamos divididos, obviamente que Daniel Scioli va a ser el candidato del Frente para la Victoria. Tenemos que, necesitamos unidad para unir a todas las fuerzas del kirchnerismo detrás de él y poder derrotarlo en las pasos que se vienen y a la que inevitablemente tendremos que llegar a confrontar con ese infiltrado en la fila del movimiento nacional y popular en la cual se van a colgar muchos de los que esperanzados en poder llegar y mantener sus puestos van a especular, ¿no es cierto?, con la alianza con él, sobre lo cual se está trabajando. Ustedes vieron, Massa no consiguió prácticamente gobernadores para poder aliarse. Es decir, prácticamente Massa no tiene un armado del interior y que la no es del interior, muchos de los gobernadores del interior están esperando, están esperando el momento oportuno, ¿no es cierto?, para conformar una fuerza que les permita la continuidad de esos sillones. Y como esa fuerza que hoy aparece como probable Scioli, mientras no aparezca una disputa clara con ese lugar, van directamente a tributar, como muchos intendentes, a lo que hoy es el candidato ganador de la fuerza para la victoria y que ya cuenta de manera directa o indirecta con el apoyo de los medios, que hacen un discurso y juntan los elementos, las encuestas y lo que sea, para tratar de destacar el lugar que está ocupando crecientemente la espera nacional. Es decir, el momento de las críticas sobre Scioli que desarrollaban Clarín y la Nación ya pasó. Ahora es otra la cuestión, es otro el intento que tienen ellos y se están mostrando verdaderamente la hilacha y a quién van a responder y dónde van a soperir. Y lo peor es que también dentro de nuestras propias filas sucede lo mismo. Sucede lo mismo porque impera, en alguna medida, el derrotismo al que nos llevó los cambios que este gobierno ha tenido. Yo estoy de acuerdo que hay que sostener la gestión de este gobierno porque la gestión de este gobierno es sustancial para poder desarrollar una política de unidad que nos permita construir las fuerzas necesarias para poder combatir esta amenaza que nosotros tenemos por delante. Es indispensable. Pero también digo que no estoy de acuerdo con que la amenaza fundamental sea que hoy la oposición y la reacción sobre todo intente voltear a Cristina. No. Lo que intentan es maniatar a Cristina. Es atarla. Es conducirla al desgaste a que llegue al 2015 y a las elecciones en las peores condiciones posibles. Habiendo tenido que entregar las banderas principales a las cuales evidentemente Cristina no está dispuesta a entregar como lo demostró con el 40% de aumento de las AUH y como seguramente las próximas medidas que tome estarán en la misma dirección. Pero tenemos un problema. La gestión por sí misma no produce política sino está condicionada a lo que es la estructura objetiva en el momento inmediato que nosotros estamos planteando. Y cuando todos están trabajando por las candidaturas, se están trabajando por el rumbo que van a tener los acontecimientos en política y se construye el candidato de los oposillos porque eso es lo que están haciendo, están tratando de resolver en qué proporciones van a participar los demás de los negocios que se van a rearmar desde el 2015 y en adelante. Y nosotros no podemos permanecer con los brazos cruzados. Nosotros tenemos que pugnar por la construcción de los candidatos. Comparto lo que decía el compañero Jorge Bernetti que en carta abierta esta asamblea deba recibir a los posibles candidatos porque eso va a servir para instalar que hay fuerzas políticas dispuestas a enfrentar al sionismo y que nosotros estamos con claridad mirando quiénes son los posibles candidatos que tenemos. Tendrá que definirse ¿será uno o será el otro? No creo que vaya mucho más allá ni creo que haya grandes sorpresas que nos expresen candidatos distintos. Creo que está en ese rumbo por ahí estamos. Entonces ayudemos a definir esa situación ayudemos a lucrar las fuerzas detrás de ellos y también preocupemos no por la ciudad de Buenos Aires compañero porque la ciudad de Buenos Aires se viene una elección antes de la elección nacional por lo menos tres meses antes es decir ellos están trabados por la elección porteña porque como no han resuelto cómo se reparte el negocio entre Carrió Macri Solanas y demás no pueden instalar un candidato pero rápidamente lo van a resolver y va a aparecer un candidato claro de la derecha para la ciudad de Buenos Aires nosotros necesitamos un candidato kirchnerista para la ciudad de Buenos Aires un candidato kirchnerista firme serio que no hay combate duro contra el macrismo que todavía existe en la ciudad y que tiene muchos pesos no lo vamos a hacer con componendas con el macrismo necesitamos un candidato que no vaya a ninguna componenda que frente con claridad las políticas destructivas de la realidad política y de la realidad estructural de la ciudad de Buenos Aires que hemos tenido hasta ahora así es un lugar que no tenemos que dirigir definir un candidato nacional y definir un candidato de la ciudad de Buenos Aires nada más nada más y que no lo vamos a hacer en la ciudad de Buenos Aires